Hola amigos, muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Mi nombre es Marcelo, en el video de hoy te voy a contar cuáles son los estrenos que salen en Blu-ray y 4K Ultra HD en formato físico Este mes, el mes que llega que es abril 2023 Te voy a contar más o menos cuáles son los títulos más importantes Tenemos bastantes títulos que se suman al formato 4K Ultra HD Varios clásicos, varias remasterizaciones, algún que otro estreno también reciente que ha pasado por los cines Así que vamos a charlar un poquito y repasar los títulos más importantes que están llegando en el mes de abril Si sos coleccionista, si te gusta tener tu cine en casa, tenés tu colección de Blu-ray, 4K, DVD Te invito a suscribirte al canal, todos los meses te traigo nuevos videos, charlamos de los lanzamientos Te doy recomendaciones, te muestro la colección, algún unboxing de alguna edición especial Así que te invito a suscribirte y a darle a la campanita de notificaciones para enterarte cuando salen los nuevos videos del canal Vamos rápidamente a repasar esta lista El primer título que vamos a mencionar es Cocaine Bear La película que se estrenó hace muy muy poquito en los cines En algunos países se llamó Oso Intoxicado, en otros se llamó Oso Vicioso Es la película del oso que se encuentra con un cargamento de cocaína Y accidentalmente lo aspira y empieza una masacre muy sangrienta Es una mezcla de comedia y terror protagonizada por Kerry Russell y el fallecido Ray Liotta Dirigida por Elizabeth Banks Bueno, pasó con bastante éxito por las salas este título Con críticas bastante buenas He escuchado algunos buenos comentarios así que estoy interesado en verla Y muy pronto va a salir solo en Blu-ray, en este caso no saldrá en 4K por el momento Una incógnita, no sabemos por qué Universal solo está sacando algunos títulos en Blu-ray Quizá se está guardando para sacar alguna edición especial o edición de colección 4K en el futuro O licenciarlo a algún sello boutique como puede ser Scream Factory, Shot Factory, Arrow u otros Así que por ahora la tenemos en Blu-ray y sale en abril Vamos a tener también nuevos remasters 4K y algunos clásicos Warner está festejando, celebrando su aniversario número 100 Así que este año está sacando varios títulos, varios remasters 4K de sus clásicos De su extenso, extenso catálogo, tiene muchos, muchos títulos para sacar en 4K En este caso van a salir tres títulos clásicos muy, muy interesantes El primero es El Halcón Maltés, un clásico de Humphrey Bogart Dirigido por John Huston, es una película del año 1941 Uno de los clásicos más recordados de Humphrey Bogart Así que yo personalmente nunca lo vi Así que estoy muy interesado en verla Y ya que sale en 4K vamos a aprovechar y ver este nuevo máster que nos trae Warner este mes También sacará otro clásico que es Cool Hand Luke Que es la leyenda del indomable Así se conoció por lo menos en la Argentina La película de Paul Newman del año 1967 En la que Paul Newman es un hombre que es sentenciado a una prisión rural Donde tiene que hacer algunos trabajos forzados Pero él se niega a seguir las reglas de esta prisión Se revela, es un título muy icónico de Paul Newman Yo lo vi hace un par de años Me parece una muy, muy buena película Muy recomendable Donde puedes ver una gran actuación de Paul Newman En una clásica, clásica película Así que se las recomiendo Y me gustaría volver a verla en 4K Es una película que es muy, muy interesante También el otro título que saca Warner este mes Clásico es Rebelde sin Causa La película icónica de James Dean Una de sus películas más, más conocidas Creo que es la película icónica de James Dean También editaron Gigante el año pasado Otro título también icónico de James Dean Es una película de año 55 También está protagonizada por Natalie Wood Muy, muy buena propuesta Me gusta, me gusta que Warner saque estos títulos clásicos Que hagan nuevos masters Que los ofrezca a la gente Que mucha gente que quizá no los vio, no los conoce Pero le gusta el formato 4K Se siente tentada a ver estos títulos Incorporados a su colección Quizá verlos por primera vez O quizá muchos que ya lo vieron Y les gusta mucho Y quieren hacer un upgrade en su colección Bueno, muy buen título Rebelde sin Causa También tenemos Star Trek The Next Generation Son 4 películas de Star Trek Que van desde el año 94 hasta el 2002 Están protagonizadas por Patrick Stewart Las películas son First Contact Generation Nemesis Y Insurrection Es la última Son 4 títulos de esta saga Ya habían salido los 6 primeros Que eran de la época de William Shatner Y Leonard Nimoy Y ahora tenemos los 4 de la saga De Next Generation Así que para los fans de Star Trek Me parece un lanzamiento buenísimo Está buenísimo que salgan las películas de Star Trek En 4K Ya que es una saga que tiene muchos, muchos fans No tantos como Star Wars Pero Star Trek tiene sus muy fieles seguidores Así que muy bueno este pack También tenemos el lanzamiento de la película Confess Fletch Que es una nueva versión De uno de los libros de la saga de Fletch Recuerden que ya han sido versionados Por Chevy Chase en los años 80 Esta mezcla de comedia Y Fletch es como un investigador Que básicamente Se mete siempre Investigando en varios enredos Por lo que en el trailer Parece también Seguir una línea de También cómica Lo tenemos a John Hamm En el protagónico Que es el actor de la serie Mad Men Así que particularmente Bueno me parece que puede ser Una divertida película Leí algunos buenos comentarios Así que seguramente la vea Esta va a salir en Blu-ray También tenemos el lanzamiento De la película After Sun Es una película que pasó Hace muy poco en los cines Es una película de corte independiente Del sello A24 Que cuenta con la particularidad De haber sido nominada A mejor actor Paul Mezcal fue nominado En esta última ceremonia En la que el vencedor Fue Brendan Fraser Así que también una película Que nos promete Buen cine Buenas actuaciones La historia es de una joven Que reflexiona un poco acerca De la relación con su padre Recordando algunas vacaciones Que pasaron hace mucho mucho tiempo Algunos recuerdos Que podrían ser verdad Y otros que no Así que parecía bastante Intrigante el trailer El trailer Perdón Y también tenemos El lanzamiento de Flashdance Flashdance También va a ser en 4K Un icónico título De los años 80 Dirigido por Adrian Lin El mismo de nueve semanas y media El mismo de propuesta inocente Dirigida por Adrian Lin Y protagonizada por Jennifer Beals Y Michael Nury En la que ella es una Una joven Que trabaja en una De día trabaja en una fábrica Y luego trabaja en un club Bailando Y está Su sueño es ingresar A una escuela de baile Bueno Tiene icónica música De los 80 Una película típica Típica de la época Yo la vi hace poco La verdad no la había visto Nunca Y me gustó bastante La película Es bien ochentosa Así que Para los que le gusta Hacer un poco De retro Un poco de memoria De esos títulos icónicos De los 80 Me parece un muy buen título Y visualmente Me parece que puede estar bueno Para ver En 4K Por los colores La fotografía La música Es una película Entretenida También tenemos Un lanzamiento En este caso De terror De una película Que estuvo recientemente En los cines Que se llama Infinity Pool Aquí en la Argentina Creo que no llegó A estrenarse Está dirigida Por el hijo De David Cronenberg Brandon Cronenberg Y protagonizada Por Mia Goth Y Alexander Skarsgård Mia Goth Viene de Un par de éxitos Del género de terror Como fueron X y Pearl Así que La propuesta Me pareció Bastante Bastante Intrigante El trailer Brandon Cronenberg Creo que tiene Un estilo Que toma Algunas cosas De David Cronenberg Del papá Así que Y le pone su propia Impronta Me pareció Un trailer Bastante interesante Para los seguidores Del cine De horror Así que También me parece Un buen título Que saldrá En Blu-ray Otro remaster 4K Que tenemos Este mes Es The Fisher King O Pescador de ilusiones Como se conoció Aquí en la Argentina No estoy muy seguro Del título En español Si alguno se lo acuerda Y me lo quiere dejar En los comentarios Estaría muy bueno Es la película Dirigida por Terry Gilliam Y protagonizada por Robin Williams Y Jeff Bridges Es una película De año 91 Están saliendo Varios remasters 4K De las películas De Terry Gilliam Así que Esta es una De sus Más reconocidas Películas Esperemos que pronto Salga también Brasil Que creo que Es su título Más icónico Creo que va a salir Porque están saliendo Casi todas Salió el Baron Munchausen Va a salir Time Bandits Así que Están siendo remasterizadas Varias de sus películas En este caso Será editada Por Criterion Collection Y lamentablemente No tendrá Subtítulos En español También tenemos Otro título Que estuvo Compitiendo Por los Oscars En esta última ceremonia Que se llama Living Que es una película Protagonizada por Bill Nighy Que también Tuvo su nominación Al Oscar Como mejor actor Como decíamos recién El ganador Fue Brendan Fraser Pero bueno Parece una película Bastante interesante De corte dramático Donde un hombre Decide tomarse Un tiempo libre Unas especies De vacaciones Luego de enterarse De que tiene Un diagnóstico De salud Negativo Por lo que tengo entendido Está basada En una película Que se llama Ikiru De Cruzagua Así que Puede ser También una película Bastante interesante Para ver Otro remaster 4K Que saldrá Tenemos dos clásicos Que se vienen Uno es 12 hombres en pugna Una muy muy buena Película De esas películas De juicios Ese es un género De películas De juicios Que están tan atractivo En este caso Dirigida por Sidney Lumet Y Jack Lemmon Donde un jurado En Nueva York Está deliberando Acerca de condenar O no a un hombre Y uno solo De los 12 Que están en el jurado Tiene sus dudas Y ahí empieza Toda la discusión En la idea de vuelta Es una película Con mucho diálogo Pero muy interesante Muy buena Si no la vieron Se las recomiendo Saldrá en 4K Esta tampoco tendrá Opciones en español Al igual que El séptimo sello El icónico título Del director Ingmar Bergman Por lo general Este cine de autor Este cine clásico Suele ser editado Por sellos Como en este caso Criterion Collection Que no le pone Opciones en español Así que es una lástima Porque es un Es un clásico Del cine Que estaría bueno Que quizás Mucha gente Se acerque A ver estos títulos Yo personalmente No lo vi Pero estoy muy interesado En verla Porque sé que es uno De los grandes Títulos de este director También tendremos La que se estrenó Recientemente en los cines Fue la tercera película De Magic Mike Del director Steven Soderbergh Protagonizada por Channing Tatum Y Salma Hyatt Con esto Cierra esta trilogía De los Strippers De Magic Mike No vi las anteriores Esta no le fue Muy bien En la taquilla Creo que Hacer tres películas Acerca de estos personajes Quizás No fue la mejor idea Pero bueno Para los que vieron Las primeras dos películas Saldrá este mes La tercera También tenemos Un nuevo título De Liam Neeson Que se llama Marlowe En la que Liam Neeson Interpreta a un detective En los años 30 Que investiga Al amante De una heredera Bastante Bastante Acaudalada Así que bueno Parece un estilo Film noir Un estilo Películas de detectives De los años 40 50 El director Es Neil Jordan Así que Liam Neeson Aquí en un papel Quizás De una película Que no es tan de acción Como las que habitualmente Nos tiene acostumbrados Pero que también Puede ser Puede ser bastante atractiva Después tenemos Una de las películas Que estuvo nominada A los Oscars Que es El Triángulo de la Tristeza Saldrá también En 4K y Blu-ray Editada por Quietly on Collection Es una película Que la vi Realmente Es una película Bastante Bastante Poco comercial Bastante Tiene momentos Bastante fuertes Quizás no es para Todo el público Es como una especie De sátira Que nos habla Un poco De la sociedad Actual En la que Básicamente Es la historia De una pareja De influencers Que viaja En un crucero Con un grupo De personas Muy Muy ricas Y es como que Bueno Trata de mostrarnos Un poco Las diferencias Entre las distintas Clases sociales En este barco Bueno Después hay un accidente Un naufragio Y la historia Toma Un destino Bastante Bastante Poco esperado Así que Una película Que me pareció Bastante original Me sorprendió Que estuviera Nominada al Oscar Ya que es una película Que ganó En el festival De Cannes El año pasado Creo que no es Quizá el estilo De películas A las que Están acostumbrados A ver En las nominaciones De los Oscars Pero bueno Es interesante Para quien gusta Del cine Un poquito menos comercial Es una buena Propuesta para ver También tendremos La edición Por primera vez En 4K De Acción Mutante La primera película De Alex de la Iglesia Yo sé que hay muchos Que ven este canal Que son de España Y Alex de la Iglesia En España Es un director Muy muy reconocido Y a nivel mundial También La verdad que Aquí en Argentina También varias de sus películas Han tenido mucha repercusión Como El crimen perfecto Muertos de risa Tiene varios títulos Icónicos La comunidad Así que bueno Acción Mutante Es su primer película Es una película De bajo presupuesto Es como una comedia De humor negro Un poco futurista Un poco Bastante violenta Yo la verdad La vi hace mucho 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 tiempo Creo que la debo haber visto En VHS Así que estaría Muy bueno Verla de nuevo A mi Alex de la Iglesia Es un director Que me gusta Casi todas las películas Que vi de él Me han gustado muchísimo Así que me parece También una buena edición Y calculo que Los que están en España Les va a interesar mucho Este lanzamiento También tenemos El clásico de Cenicienta De los años 50 El clásico animado de Disney También saldrá en 4K Ultra HD En un nuevo remaster Poco a poco Creo que Disney Irá sacando Toda su filmografía En 4K Así que ahora Este mes Se suma La Cenicienta Y también tenemos El lanzamiento De Midnight Run O Fuga a la Medianoche Como se conoció aquí Que es una película De los años 80 Protagonizada por Robert De Niro Y Charles Grodin En la que es un cazador De recompensas Que persigue A un contador Que trabaja para la mafia Que a la vez Lo están persiguiendo Otras personas Así que bueno Es una mezcla De comedia con acción También la vi hace mucho Mucho Pero es una buena Comedia de los años 80 Así que bueno Hasta aquí Repasamos los principales Títulos del mes de abril Si querés Puedes dejarme en los comentarios Que te parecen estos títulos Si alguno de ellos Lo vas a incorporar A tu colección ¿Cuál te gustó? Si tenés alguna recomendación También me la podés dejar En los comentarios Que siempre los leo Y los repondo apenas puedo Muchas gracias por verme Y nos vamos a ver En el próximo video Adiós